Bueno, como es costumbre, acá les dejo un video del diputado Otuiti hablando sobre lo que les mencioné anteriormente, sobre lo que quiere hacer Mineduc con Carabinero. Ya no quiere conmemorar el Día de Carabineros. Y les dejo este video siempre para que lo tengan de evidencia, para que vean que ahí están las pruebas, y para que se den cuenta lo grave de la situación. Yo apoyo a Carabineros, creo que nuestros niños deben aprender de Carabineros, y si el Mineduc quiere dejar de hablar de contenidos, que mejor deje de hablar de su agenda progresista que no le sirva a nadie. Pero Carabineros son un ejemplo para Chile. Así que este es el video del diputado Otuiti, véanlo para que tengan el respaldo. Hasta luego. Desde el Ministerio de Educación han enviado a las seremías del país el calendario escolar para el año 2023, en el cual vemos que se han sumado varias actividades, pero se ha eliminado el Día del Carabinero, un día muy importante para la comunidad escolar, pues es la instancia en la cual los estudiantes aprenden que Carabineros de Chile no solo cumple el rol de desfilar en uniforme, sino que son cruciales para la protección de los ciudadanos al ser los garantes de la paz y el orden social. No solo elevaremos un oficio fiscalizador en la materia, sino que además hacemos un llamado al presidente Gabriel Boric, al ministro de Educación y a las autoridades de gobierno en general, a ser consecuentes con lo que tanto hablan en sus discursos para la prensa. Estamos cansados de tanta palabra de buena crianza por parte de las autoridades de gobierno. Exigimos que se respalde con hechos concretos a las fuerzas de orden público, restituyendo la conmemoración de Carabineros de Chile cada 27 de abril en todos los colegios y escuelas del país. Durante mucho tiempo hemos buscado como isleños acercar a la comunidad escolar a Carabineros, en un evento tan importante como lo es el Campeonato 27 de abril en Dapanui, un evento histórico y típico de nuestra isla que está peligrando justamente por la eliminación de esta celebración en los establecimientos educacionales. ¿Qué vamos a decir a esos niños y niñas y adolescentes que disfrutan y aprenden tanto de esta querida institución en la isla? Nos parece francamente impresentable.